diseñada por el renombrado arquitecto antoni gaudí la construcción de la sagrada familia comenzó hace más de 135 años cuando se terminen sus obras será la basílica más alta de europa tanto el interior como el exterior están llenos de un gran significado simbólico que no dejan de asombrar a millones de peregrinos y turistas que llegan a apreciar la obra maestra más importante de gaudí solamente desde el punto de vista arquitectónico sino también desde el punto de vista simbólico no es algo único es este templo que es como un bosque de piedra y que gaudí pues nos hace contemplar a través de las piedras pues ese mensaje divino y humano que es la evangelio la pandemia también ha detenido las obras y por lo tanto no podrán finalizarse para el año 2026 ante estas circunstancias actuales no que hacen que miles y miles de personas que no puedan visitar esa familia yo pienso que la junta constructora con buen criterio ha posibilitado que las personas desde cualquier lugar del mundo puedan visitar virtualmente este templo este tour virtual 3d a través de la web de la sagrada familia permite acercarse a casi todos los rincones del templo los visitantes pueden contemplar el interior y el exterior de la basílica marcada por el estilo único de gaudí e inspirado en la naturaleza entonces está dividido en capítulos uno puede adentrarse en la cripta donde está enterado y uno puede ver la fecha de nacimiento que es la que hizo y uno puede ver la fecha de la pasión las personas pues pueden descubrir ese templo aún en construcción pero que ante esta dificultad de los viajes pues podamos en esta esta maravilla josé manuel almuzara también dice que este tour online no pretende reemplazar una visita real sino más bien promover la obra maestra de gaudí para futuros visitantes es posible visitar este tour gratuito en sagrada familia punto o rg sigues buscando un regalo para navidad no busques más desea a tu familia y amigos una feliz navidad desde roma con rom reports premium esta aplicación te da acceso exclusivo al vaticano todos los eventos reportajes y documentales que sólo podrás encontrar en esta aplicación si quieres estar informado este es el mejor regalo regalar rom reports premium a las personas que más quieres y celebra estas fiestas explorando el vaticano detrás de sus muros podrás ver contenidos exclusivos nuevos documentales y películas visita a www rom reports spanol punto tv o descárgate la aplicación en android o iphone y suscríbete al servicio hoy mismo